El señor diputado Sergio Huil. Gracias, señor presidente. Hace más de dos meses que estamos debatiendo la despenalización del aborto. Hemos escuchado a expertos y referentes sociales esgrimir una y otra postura. Y ante esto es necesario remarcar que la voluntad democrática y la apertura del actual gobierno fueron las llaves para darle mayor visibilidad a este tema que muchos pretenden desconocer e invivencializar. Es obvio que no es un tema nuevo más allá de ser actual, pero hoy tenemos la madurez, la responsabilidad y la decisión de discutirlo. Resulta extraño que ante tanta exposición pública algunos aún insistan con la posición de aborto sí o aborto no. Y quiero remarcarlo, porque ante lo rico y serio del debate es una simplificación absurda y engañosa que únicamente confunde y queda cerrada en una concepción religiosa. La despenalización del aborto no es una obligación a realizarlo. Lo expreso porque a veces pareciera que se igualan estos conceptos. Por el contrario, es una decisión personal que debe ser acompañada por profesionales que orienten a las mujeres que piensan esta posibilidad o que deciden llevarlo a cabo. Yo no soy pro-abortista, yo soy católico. Yo quiero la vida y la defiendo. Y hoy soy diputado de la Nación. Me toca ser parte de esta sesión histórica y debo analizar y tomar una posición más allá de mis convicciones religiosas, más allá de mi pertenencia sectorial y más allá de mis cuestiones personales. Por eso, en caso de que una mujer tome la decisión de abortar, no la juzgaría. Y sin dudas, quisiera que la práctica sea legal y en un lugar en condiciones para la atención de su salud como la que este proyecto de ley determina. Hoy debo ejercer mi función actuando para el conjunto de la sociedad. Seguir sosteniendo lo que siempre sostuve, como concejal, como intendente y ahora como legislador. No puedo ejercer mi función pública en beneficio de lo que piensan parecidos a mí o de los que me votaron. Cuando se legisla, se hace para todos. Y en este caso, que hablamos de un tema esencialmente de salud pública y de decisión de la mujer, interpreto que es lógico apoyar desde mi rol la despenalización del aborto en las condiciones que el dictamen de mayoría expresa. Creo que las leyes deben apuntar a modificar los problemas que nos aquejan y brindar las mejores condiciones para quienes forman parte de nuestra sociedad. Presidente, en mis 16 años como intendente municipal, cada vez que tomaba conocimiento de que una mujer, por supuesto del sector pobre de la sociedad, había llegado al hospital después de un intento de aborto, intento realizado por propia cuenta, introduciéndose elementos distintos, oyendo a algún lugar impresentable que además de ejercerles una respuesta, por supuesto le cobraban. Y se planteaba el riesgo de muerte por infecciones o la posibilidad de no poder nunca más tener un hijo, sentía la impotencia de estar representando a un Estado inútil que no estaba presente cuando esa mujer o esa niña lo necesitaba. Por eso hoy creo que tenemos la oportunidad de darle seguridad a miles de mujeres, a las más indefensas entre las indefensas y a todas en general, porque aunque tengan los medios económicos para acceder a un aborto, hacerlo en un lugar prohibido, clandestino, y con un trato sin controles suficientes, las denigra. Además de cargar luego, como si todo esto fuera poco, con la penalización judicial. Por otro lado, esto que se expresa deja en evidencia que es un problema de equidad de género, porque afecta a las mujeres y nosotros los legisladores, con esta ley podemos darles el derecho que hoy no tienen, acompañándolas, darles una posibilidad de elección que lamentablemente no consideramos, darles la contención que hoy no les damos. Cuando comenzamos el debate aquí en Diputados, consulté aproximadamente a 60 mujeres cercanas de distintos sectores sociales y distintas actividades, la gran mayoría de ellas católicas. Y al hacerlo de manera reservada y con la confianza de conocernos, me dio la mayor seguridad para que, desde sus respuestas, hoy esté a favor de la despenalización del aborto. Y no sólo y principalmente por los conceptos expresados, sino porque además mayoritariamente lo reconocieron como una necesidad. por esto, por los tantos argumentos que escuchamos en todos estos días, porque este dictamen profundiza la necesidad de educación sexual y reproductiva, porque pone foco en el Estado y que cumpla en la salud pública, y fundamentalmente porque creo que la despenalización disminuirá el número de abortos, terminará con negocios oscuros e ilegales, terminará con mujeres tristemente juzgadas. Y porque ellas tienen que tener el derecho a decidir sin arriesgar sus vidas, votaré a favor de este proyecto de ley. Y a aquellos que aún tienen dudas, los invito a que salgan a la calle y vean la marea verde que cubre cada una de las calles alrededor de este Congreso. La marea verde de mujeres jóvenes, de miles y miles de mujeres jóvenes. Y aprobemos esta ley para darles el derecho que hoy nos están pidiendo. Muchas gracias. Gracias, señor diputado Will.